Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Se acuerdan las casas de Jules Solar? Esas que tantos les gustó hacer. Miren las obras de arte que les vengo a presentar. ¿Qué pueden ver en ellas? Sí, son letras. Hoy tengo una propuesta muy especial para ustedes. Tienen que recortar las letras que forman su nombre, pegarlas en una hoja y con ellas armar un edificio o una casa como hizo Jules Solar. Acá te muestro la mía. Miren las obras de Jules Solar. Miren las obras de Jules Solar. Miren las obras de Jules Solar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.